¿Cómo pueden comprender los votantes del Partido Popular que el señor Casado tolere que en Galicia esté gobernando un señor y mantenga un discurso que es mucho más cercano a los nacionalistas que al del Partido Popular? Segundo, ¿cómo es posible que tolere el señor Casado que en Baleares haya un discurso del Partido Popular por el cual se quiere excluir el castellano forzosamente como lengua en Cataluña? ¿Y cómo es posible que en el País Vasco haya uno de los líderes del Partido Popular que diga que básicamente Bildu y Vox son lo mismo? Explíqueme eso. Bueno, acabo el cuestionario, evidentemente por alusiones. Don Carlos. Casado es presidente del Partido Popular desde hace siete meses y en esos siete meses ha tenido una posición muy clara y antes también muy clara frente a todo tipo de nacionalismo. De hecho, Pablo Casado y el Partido Popular proponen normas, leyes que garanticen, por ejemplo, hablaba de eso usted, que todas las personas puedan escolarizar a sus hijos en castellano en cualquier punto del territorio. Estamos hablando de cosas que ya se están haciendo, que el Partido Popular está haciendo, que Pablo Casado está haciendo. En Galicia se critica muchas veces a Feijóo, que estaba mucho antes de Pablo Casado, pero el Partido Popular ha sido el dique de contención del nacionalismo toda la vida en Galicia. La única legislatura que en estos últimos años que no estuvo el Partido Popular, hubo un bipartito del PSOE y del bloque nacionalismo gallego que fue nefasto para España. Es decir, el PP es el que está manteniendo a Galicia fuera de las garras del nacionalismo. Sí, pero...